muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy vigente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información para la gente al respecto de lo que está haciendo pues patrones para poder sacar la nueva ruleta mágica que acaba de llegar así mi gente como saben acaba de llegar lo que está haciendo pues una nueva ruleta mágica con unos emotes y algunas cosillas que la verdad pues tiene buena pinta les voy a estar mostrando todo eso que se ha estado filtrando a continuación este vídeo que la verdad pues está bastante épico espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto a continuación les voy a estar mostrando básicamente todo lo que arena está trayendo en lo que está haciendo pues bueno lo que ya trajo vale realmente si ya lo trajo vale en lo que está haciendo pues el juego pero ya les voy a estar mostrando lo que está haciendo los patrones para poder sacar esta ruleta que la verdad pues va a ser bastante buena pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de tweets que se los voy a dejar ambos en la descripción de hecho ahorita mismo me encuentro en directo en twitch para que me vengan a apoyar les dejo el link del directo en la descripción para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar que la verdad pues todo lo que subo todas las cosas están bastante buenas y muy muy épicas para que vengan a seguir en la descripción vale gente ahora sí vamos a ir con lo que está haciendo pues este evento del cual nos tenemos que dirigir hasta la región sur de momento bueno mi gente ya estoy entrando lo que está haciendo pues la cuenta de región sur aquí pueden darse cuenta y nada mi gente les voy a estar enseñando rápidamente lo que están haciendo con los patrones y las recomendaciones para que se puedan sacar lo que están haciendo pues el evento vale gente entonces como pueden observar el emote sería el emote de ahora del dragón aquí lo pueden estar viendo un emote que la verdad pues está bastante genial está bastante chimba es un emote movible es decir que tú te puedes mover y el emote no se va a quitar y en la parte de por acá tendríamos esta pared glue de ahora caótica una pared glue que la verdad se ve increíblemente épica muy genial muy muy bacana la verdad me parece que se ve muy buena pues nada mi gente comencemos con las recomendaciones vale gente para lo que están haciendo pues esta ruleta vale entonces la primera recomendación sería no hay recargado durante las últimas 24 horas y si no hay recargado durante la última semana muchísimo mejor entre menos hayan recargado va a ser mucho más probable y mucho más posible vale gente de que les sirvan lo que están haciendo por los patrones y les salga lo que están haciendo por estos premios por pocos diamantes en este vídeo a continuación vale gente entonces eso sería lo principal no hay recargado durante las últimas 24 horas o si pueden muchísimo más pues muchísimo mejor eso sería lo primero lo segundo sería que básicamente den el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles vale gente como saben el primer giro cuesta nueve diamantes por lo tanto lo ideal sería pues básicamente máximo 14 diamantes al momento del primer giro para que también les sirva lo que está haciendo por los patrones y estos eventos y lo que está haciendo pues ya por último también eliminar los premios con la menor cantidad de diamantes posibles o sería básicamente las recompensas de perdón las recomendaciones para que ustedes las tengan en cuenta una vez dichas las recomendaciones vamos a ver así con lo que está haciendo pues el primer patrón a ver cómo nos va vale gente entonces el primer patrón consistiría en eliminar estos dos primeros de aquí aquí los pueden estar viendo la m 14 cazador de huevos y lo que está haciendo pues el token del tesoro vamos a ver a confirmar y vamos a ver si nos salga algo interesante ojalá que sí nos salga algo bueno y bueno no nos ha salido nada interesante nos ha salido esta cosa de por acá que no nos interesa realmente y nada vamos a probar un segundo patrón a ver cómo nos va vale bueno mi gente ya estamos entrando a lo que está haciendo pues la segunda cuenta vale gente a probar lo que está haciendo con un segundo patrón a ver cómo nos va a continuación vale mi gente entonces vamos a ver quién es ahora quiero querer siendo petalos royal y el segundo patrón consistiría en eliminar esos dos premios de aquí que sería la m 14 cazador de huevos y lo que está haciendo pues la parafa el cazador de huevos vamos a ver a confirmar y vamos a proceder a este primer giro de nueve diamantes a ver cómo nos va ojito, 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 ojito bueno nos ha salido la pared glue nos ha salido en la pared glue ahora caótica una pared glue que la verdad pues está muy buena muy bacana muy 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 chimba increíble la pared glue que nos acaba de sacar con este segundo patrón bastante bastante épico no nos ha salido el premio principal pero nos ha salido la pared glue cosa que la verdad pues está bastante bueno por ahora vamos recomendando lo que ha sido el más efectivo momento vamos a probar lo que tiene siendo un tercer y último patrón a ver cómo nos va pero ya de una vez les voy recomendando que utilicen este segundo patrón vale gente y nada mi gente vamos a probar este tercer y último patrón a ver cómo nos va a continuación ojalá que nos vaya bastante bien ojalá que nos saquemos algo interesante o el emote vale gente entonces este tercer y último patrón consistiría en eliminar lo que tiene siendo pues esos dos premios de las esquinas de abajo que sería de nuevo la m 14 cazador de huevos y lo que tiene siendo pues el ticket de lucro ya le vamos a confirmar y vamos a proceder al primer giro de nueve diamantes a ver si nos sale algo interesante y no parece que no parece que no 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 nos ha salido nada interesante el que nos ha salido interesante ha sido con el segundo patrón yo les recomiendo que lo utilicen vale gente de todas formas lo que más les recomiendo vale que sigan sí o sí al pie la letra vendría siendo nada más y nada menos que básicamente las recomendaciones las recomendaciones es lo que más les recomiendo vale valga la redundancia que las hagan al pie la letra porque esas son mucho más determinantes o sea incluso hasta más que los patrones para que les hagan los premios eso por un lado y por otra parte también tengan en cuenta que un factor muy importante yo diría que el más importante en lo que tiene siendo pues este evento sería obviamente la suerte la suerte el factor más importante en lo que tiene siendo pues este evento y si ustedes tienen pues mala suerte no va a ser tan probable que les hagan los premios pero bueno vale entonces si ustedes combinan el factor de las recomendaciones los patrones los patrones la suerte y todo esto lo más seguro es que si les vaya a salir por lo menos con el segundo patrón la cuestión de la pared glu como me acaba de salir a mí o si no ya si pues les va un poco mejor tienen mucha más suerte obviamente lo que entra siendo pues el emote que es como el premio principal la verdad ambos premios están bastante buenos a mí me tocó la pared que la verdad está una locura me parece increíblemente épica y ya menos no sé es qué opinión y qué piensan en los comentarios si ustedes tienen otros patrones u otras recomendaciones que quieran dejar en los comentarios también las pueden dejar para que así nos ayudemos entre todos a que arena pues básicamente no nos está afectando por ahora esa sería toda la información digamos ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo mi gente chau chau mención y aparición honorífica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que están haciendo pues la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!